De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece así lo abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no es del huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Como cada miércoles le damos la más cordial bienvenida, estamos en Oeste Rural. Hoy, segundo programa de este año 2020, como les contábamos en la entrega anterior, es época de análisis, finalizado el 2019, comenzado el 2020. Analizaremos concretamente hoy los rubros ganadería, donde fue un año bueno, pero ahora surgen algunos inconvenientes, y también qué pasa con las frutas, las quintas, los trabajadores que producen, precisamente, para mercado y para industria. Gracias por estar con nosotros. Ha comenzado Oeste Rural. Y en Oeste Rural, como lo habíamos anunciado, analicemos el tema ganadería. ¿Qué pasó en el reciente, finalizado 2019, y cuáles son las perspectivas para el año 2020? Estamos con el veterinario Eduardo Gago, que trabaja en el tema hacienda, en la cooperativa Cradeco de Colonia Valdense. Un hombre de mucha experiencia, que ha vivido incluso en otros departamentos, y conoce mucho de ganadería. Eduardo, gracias por recibirnos. No, como siempre los agradecidos somos nosotros, para poder informar un poco de las actividades que se hacen desde nuestro rubro, a través de la cooperativa. No es que hayamos vivido en otros departamentos, vinimos de nuestro melo natal a Colonia, hace ya 15 años. Y bueno, desde que estamos aquí, principalmente nos hemos dedicado a la parte de negocios rurales, a través de cooperativa Cradeco. ¿Cómo fue el año ganadero 2019, Eduardo? Por allí se manejaron precios récord, incluso. Y bueno, mirá, veníamos de dos años de estabilidad en la ganadería, de precios que no eran malos. De estabilidad te quiero decir que no teníamos aquellos picos que existían antes, que eran, uno sabía la zafralidad que había, y bueno, había que tener el ganado preparado para esas épocas. Estos últimos dos años fueron muy llanos, con buenos precios en casi todo el correr. El año pasado, evidentemente, a partir de marzo, abril, se empezó a marcar una tendencia al alza, que no la entendíamos nosotros, la industria no la entendía, pero bueno, empezó a actuar el mercado chino. Todos sabemos cuál fue la causa, el famoso tema de la peste porcina, en la cual hizo matar millones de cerdos, que es la proteína principal de toda Asia. Y bueno, eso empezó a llevar a que Uruguay se encontraba en una posición muy privilegiada, porque teníamos todos los mercados abiertos, hasta el mercado japonés estaba abierto. Eso habla muy bien de nuestra confiabilidad al mundo, ¿verdad? Tenemos una muy buena sanidad, tenemos el tema trazabilidad, que nos ha costado muchísimo, que ha sido un tema muy discutido, pero bueno, ese tema está funcionando bien. Lo que vendemos para afuera realmente es. Y bueno, eso nos dio un plus a empezar a subir los precios. Se fue llegando a mercados más exigentes, se fue llegando a una elite de compradores, principalmente en China, y eso vino valorizando, valorizando a precios que, bueno, ya te digo, se llegó a un novillo a 4.40, a 4.50, que creo que nunca se había llegado a esos precios. En determinados momentos estuvimos precios más caros que Estados Unidos, y precios más caros que Australia, que son otros de los mercados fuertes del mundo. Y ya te digo, dio para acomodar muchas empresas, porque evidentemente eso te da un plus que no estaba en los balances ni en las proyecciones que hacen los productores. ¿Fue rentable al productor o a las empresas entonces? Mira, la mayoría de los ganados que se sacaron fueron ganados que se compraron, la gente que compraba, a precios viejos, vamos a entendernos, ¿no? Entonces la diferencia con el precio de venta fue bueno. Evidentemente hay mucha gente que después salió a reponer a precios altos, porque el precio alto del ganado gordo llegó a que la reposición acompañe, evidentemente. Y bueno, hay mucha gente que vendió y no ha querido reponer, pero ya te digo, dio una esperanza, un plus muy alto, dio una posibilidad de que se trabajara de vuelta en un tema que, bueno, nosotros los que venimos de zonas de cría y como médico veterinario que somos, hemos trabajado toda la vida, que es en el tema de la cría, ¿verdad? De producir mayor cantidad de terneros. Eso llevó a que se esté trabajando fuerte en ese tema, a que mucha, mucha gente le prestara más atención a toda la tecnología que hay para poder sacar mayores cantidades de terneros. La zafra de toros, que o sea es la zafra de venta de reproductores, fue una zafra que subió un 20, un 30% con respecto al año pasado. Todo de la mano, de la posibilidad de que, bueno, de que los precios estaban realmente en alza, buenos, firmes, y que China se veía que era un mercado demandante de aquí a varios años más, ¿no? También las góndolas uruguayas han sido, como diciendo, invadidas con carne que viene de otros países, algo a veces inexplicable en nuestro país, teniendo stock. Lo que pasa es que muchas empresas prefieren vender la carne, que generalmente se vuelca el mercado interno a precio alto, y reponer carne paraguaya, carne brasilera, que venía, que muchas veces son de sus propias empresas, ¿verdad? De filiales de otros países, y que evidentemente venían a 40, 50% más baratas. Entonces se dio eso que también nunca se había dado, o sea, en determinados momentos ha entrado algo de asado brasilero, algo de asado argentino, pero en muy pocas, muy pocas, muy pocas veces. Pero ya te digo, esta vuelta sí encontramos carne en todos los supermercados, en todas las carnicerías, carne de origen paraguayo, carne de origen brasilero, y que evidentemente están entrando a precios viajistas bajos, ¿no? Y cómo arranca el año 2020, con algunos problemitas por allí, Eduardo, esto que los chinos no están comprando, hay algunas plantas que no están recibiendo, carne que ha sido negociada a un precio y ahora sería recibida a otro precio, ¿cómo se arregla esto y cómo sigue? Y bueno, mirá, por eso yo dos veces que dije el mercado con chino que había sido, lamentablemente las primaveras en Uruguay siempre duraron poco, ya te digo, muchísima gente que invirtió en, vendió bien y compró terneradas muy caras, muchísima gente que invirtió en genética e invirtió en toros 20, 30% más caro, el 26 de diciembre nos despertamos de que se frenaba la faena, de que las plantas iban a parar, de que había todo un problema con la recibida de carne en China, China lo maneja muy especial porque quien paga toda la carne es el propio gobierno a través de empresas, esas empresas se habían pasado bastante de los créditos que tenían y a su vez China tiene entrada de carnes de segunda y tercera categoría, con los famosos mercados grises que ellos le llaman, en lo cual son carnes que vienen de India y de otros lugares mucho más barata. Lo que se pudo escuchar es que el gobierno chino maneja de que la carne que va de cara, vamos a decir así, va para una elite que nos llega al 10% de la población, entonces bueno, yo quería darle posibilidad a todo el resto de su población, que evidentemente es muchísima gente. Y bueno, como siempre ha pasado o varias veces ha pasado con el mercado chino, de un día para otro se trancó, hay carnes que están viajando, que evidentemente como tú decías, se empiezan a renegociar precios, o sea la carne está yendo, no se sabe, sí salió con un contrato y un precio de acá, pero allá no te la reciben, entonces eso es lo que estamos escuchando que está pasando inicialmente. Para arrancar el año no es muy buena esta noticia, ¿cómo nos reacomodamos, Eduardo, para ir cerrando? Y bueno, yo creo que hay que esperar que el mercado se empiece a armar, ayer escuchábamos a gente que está un poco ahí en el más arriba y habla de que se espera un enero y un febrero a precios del año pasado, pero ya te digo, recién hoy está empezando aquí en la zona una de las empresas a trabajar, el otro frigorífico empieza dentro de 10 días más o menos, hay varias y muchísimas plantas paradas y que están parando y el mercado se tiene que hacer de nuevo, el mercado se tiene que hacer de nuevo. Lo que pasa es que toda la ganancia que tuvo el productor en determinado momento, con inversiones a largo plazo, porque el inverno y el engorde del ganado son inversiones a largo plazo, si los precios no se acomodan un poquitito arriba, se la va a comer, o sea, lo que se ganó en el respecho se va a perder en la bajada. O sea que, en síntesis, fue un año 2019 excelente, por decirlo de alguna manera, y el 2020 arranca con gran incertidumbre. Exactamente, la palabra es esa. Nosotros no tenemos precios, pedimos precios frigoríficos y bueno, los precios que pasan nadie vende los ganados y ya te digo, hay que esperar que se arme el mercado nuevamente. Creo que por lo que se escuchó por ahí, están saliendo a ofrecer esas carnes a otros mercados que estaban un poco parados, porque China había sido por Uruguay casi el 70% de la colocación de carnes. Entonces se está volviendo a Canadá, se está volviendo a Europa, se está volviendo a Estados Unidos, a negociar diferentes cortes, diferentes cosas que es lo que compran esos mercados. Y eso va a ser un precio, y ese precio es lo que la industria va a arrancar a trabajar. Eduardo Gago, muy amable por estos minutos y de este análisis de la ganadería. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, no, estamos a las órdenes, lo que podamos aportar y los agradecidos somos nosotros. Con esta incertidumbre, entonces, arranca a caminar el negocio ganadero 2020. Veremos cómo se desarrolla en el correr de los meses. Seguimos en Oeste Rural. Precio de los lácteos comenzaron el año con subas en Fonterra. Una buena noticia para la producción lechera. Los precios de los lácteos comenzaron el año 2020 con subas en Fonterra. En la primera licitación de enero, el valor promedio aumentó 2,8% y se posicionó en 3.371 dólares por tonelada. La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, subió su cotización 1,7%, cotizando 3.150 dólares por tonelada, después de perder 232 dólares por tonelada entre la primera y segunda venta de diciembre del año pasado. Otra suba relevante fue de la leche en polvo descremada, que incrementó su cotización en 5,4% a 3.026 dólares por tonelada. El queso cheddar se valorizó 3,7%, 4.015 dólares por tonelada. Manteca, 3,7% más, 4.029 dólares por tonelada. Y la caseína de cuajo se valorizó 8,6%, cotizó a 8.973 dólares por tonelada. Prepararán más de 20.000 corderos para exportar a Estados Unidos, con la sumatoria de otros 5 compartimentos ovinos de alta bioseguridad. A los 10 que estuvieron operativos en 2019, este año la oferta de corderos pesados para enviar hacia Estados Unidos, como carne ovina con hueso, estaría superando las 20.000 cabezas. En 2019, las dos plantas frigoríficas que vendieron cortes ovinos con hueso en el mercado estadounidense, Las Piedras y San Jacinto, industrializaron 16.000 corderos procedentes de los compartimentos ovinos de alta bioseguridad, pero se precisa elevar más la oferta. Los negocios están centrados hoy en carcasas de hasta 18 kilos, pero hay posibilidades de mercado para carcasas de más de 20 kilos, un segmento donde se competirá con la carne ovina procedente de Australia y Nueva Zelanda una vez que entre Uruguay. Álvaro Lapido sería el nombre de las gremiales lecheras para presidir INALE. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, designado por el próximo gobierno de Luis Lacalle Pou, encargó el pasado 30 de diciembre a las gremiales lecheras a que definan un nombre como recomendación para ocupar la presidencia del Instituto Nacional de la Leche, INALE. El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Fabián Hernández, confirmó que el nombre de Álvaro Lapido nos simpatiza y puede ser el designado. Vamos a proponer el nombre, quizás alguno más también, para que el gobierno pueda definir quién será el presidente del instituto, agregó. Álvaro Lapido es productor en el departamento de San José, fue directivo de la Asociación Rural del Uruguay y vicepresidente y director de CONAPROLE durante la presidencia de Jorge Paniza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!